ORT informa Por no contar con los niveles adecuados de cloro residual para garantizar que en el agua para consumo humano no exista crecimiento de bacterias, cinco organismos operadores de agua fueron amonestados por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Mario Rebolledo, titular de la COEPRIS en Tamaulipas, dijo que las amonestaciones no son otra cosa que recomendaciones para que los responsables refuercen su trabajo y subsanen las observaciones que esta dependencia hace para mayor tranquilidad de los usuarios de las comapas. Los organismos operadores de agua que fueron amonestados son los que se ubican principalmente en el sur del estado como Tampico, Madero y Altamira, así como el de Victoria. En lo que va del segundo semestre del 2024, tres establecimientos entre locales dedicados a la venta de alimentos y tiendas de ropa han sido sancionados por no cumplir con medidas de seguridad y no presentar los programas internos de protección civil requeridos. Juan José Perales Jaramillo, coordinador de Protección Civil y Bomberos, advirtió que todos los establecimientos tienen la obligación de cumplir con estos requisitos. Sin embargo, señaló que en la mayoría de las unidades económicas se han encontrado numerosas anomalías, lo cual ha provocado que la dependencia tenga que estar emitiendo periódicamente apercibimientos a los propietarios. El coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en Victoria, José Luis Loperena González, reveló que el robo de vehículos en la ciudad aumentó en el pasado mes de junio. Declaró que aunque se han logrado avances en la reducción de otros delitos, el robo de vehículos sigue siendo un problema persistente. Loperena González sostuvo que se están implementando acciones para combatir el robo de vehículos, pero se requiere el apoyo de la población.